La corrida atlética de los dos años, la maratón de los dos años, que trasciende absolutamente lo que es la organización de Asociación Atlética Banda Norte, es un emblema de nuestra ciudad, se va a disputar en el día de hoy, ya habíamos dado algunos detalles, pero también hay que decir que trasciende lo que es los atletas de Río Cuarto, de la región, sino también que atrae a distintos atletas de distintos puntos del país. Hicimos una recorrida en el último día de la inscripción y nos encontramos con gente de Rosario, de Tucumán, de Mendoza, como decíamos, de distintas provincias. Bueno, Paola, ¿de dónde venís? De Rosario. ¿A ser parte de esta corrida, de este maratón? Sí, esta fiesta de fin de año que nos acompaña a toda la ciudad. Bueno, la primera vez que venís a Río Cuarto, ¿ya has tenido esta experiencia? Sí, vine en el 2017 y fue una experiencia maravillosa, así que obviamente la experiencia me hace volver hoy. Bueno, a repetirla. Totalmente, sí, sí, es una carrera especial con el acompañamiento de toda la ciudad, así que la hace especial. Sí, la primera vez en mi caso, así que muy contenta de estar acá. ¿Cómo la conociste? ¿Te fueron trayendo? ¿Te dijeron que está bueno correrla? La conocí por las redes sociales, hacía ya varios años que quería venir, pero bueno, como tengo un hijo, por ahí se me complicaba venir a esta fecha. Y bueno, quedamos de acuerdo con mis amigos y dijimos, vamos, vemos cómo hacemos con el nene. Es especial, ¿no? Esta competencia, ¿también primera vez o ya la conocés? No, no, yo ya la conozco, ya la he corrido dos veces anteriores, así que mi última vez fue el 2011-2012. Así que, no, muy contento, aparte me encanta. A volver a repetir la experiencia. Exactamente, con unos años más, pero bien. Bueno, y un fin de semana distinto, ¿no? Se la pasa de otra manera. Sí, totalmente, o sea, conocés mucha gente nueva y bueno, aparte de Río Cuarto es muy acogedor, gente muy buena, así que eso es lo bueno que tiene que hacer sentir bien en toda la competencia. El desafío de llegar. El desafío de llegar y bueno, la primera vez que vengo a Córdoba y que voy a correr la carrera de esta. Nosotros venimos de Tucumán, de San Miguel, bueno, llegamos anoche, ya hicimos la acreditación y bueno, y espera para alargar ahora a la noche. ¿Se conoce la competencia la primera vez? No, es la primera vez que llegamos, por invitación de los chicos, bueno, llegué yo acá de conductor, así que bueno, venimos a ver con todas las expectativas. Bueno, también la primera vez para vos desde Tucumán. Sí, es la primera vez, hace ya dos años que sé de esta carrera y bueno, me llamó muchísimo la atención que sea cruzando el año, digamos, así que bueno, este año se dio de poder venir, así que muy contenta. ¿Corren habitualmente en Tucumán? Sí, sí, somos corredores, yo particularmente y él somos corredores de montaña, así que bueno, a la calle también nos hace bien, así que... Dejar la montaña por un ratito para la calle. Sí, totalmente. Bueno, y si uno habla de atletas riocuartenses, Claudio Joffre. Sin lugar a dudas, hoy por hoy hablamos de Brian Burgos como el crédito local, pero desde hace un montón de años nosotros veníamos mencionando a Claudio Joffre como el gran representante de Río Cuartense. Es la vez número 31 que corre la maratón. Increíble, sacando cuentas, prácticamente nació con la maratón, nació corriendo. Sí, sí, nació corriendo. Y bueno, esto es algo, yo digo que es lo que me empujó a correr durante toda mi vida. Yo empecé a los 11 años, hoy tengo 43 años y esta va a ser la edición número 33 que estoy presente, porque cuando arranqué aquella vez a los 11 años, vi la maratón de los dos años pasar por el puente carretero, que antes se pasaba frente a estudiantes, y bueno, me enamoré de eso y ahí arranqué. Fue algo especial cuando... Fue algo especial, sí, que eso fue lo que me motivó a seguir corriendo y bueno, solamente en dos ediciones no he estado participando, pero la demás he estado toda presente, siempre acompañando de alguna u otra forma, pero la verdad que vivirlo como se vive, más nosotros, los que somos de Río Cuarto, es algo muy especial. Y en esta también presente, corriendo. Sí, esta vez voy a competir, así que bueno, ya tengo 43 años, ya cuestan un poquito más las cosas, pero bueno, siempre poniéndole la mejor, poniéndole garra y bueno, tratar de representar a Río Cuarto lo que más se pueda. Entonces, ¿vas a correr la edición número? Y es la 33 que estoy presente, pero es la edición número 31 que voy a participar, así que muy cómodo. 31 veces corriendo. 31 veces, así que un poco que creo que el motorcito de todo esto ha sido mi familia, y todo mi viejo que siempre me empujó a hacer este deporte, así que para ello dedicado también. Bueno, con las distintas expectativas, ¿no? A lo largo de esos de más de 30 años, de estar en el podio, de hacer tiempo, ¿ahora cómo se toma? Y ahora se toma de otra forma, ya hace años que lo vengo tomando diferente, sacándome un poco la presión que antes tenía, que cada vez que competía, quería siempre quedarme, quedarle o ganarla o estar bien, así que bueno, ahora se la dejo a Brian Burgo, que él lo está representando muy bien, y ojalá que este año le vaya muy bien a él. Gracias.